La reina que va pasando, mira nomás Ah, pues hay varias, nos estamos confundiendo Se me hace que nos perdimos, compadre Nos vinimos a un certamen de belleza, ¿no compadre? Verá que sí, compadre, a ver Están mis, este... Mis escoberos Mis escoberos Mis aricolás y todo Vamos a echar esta melodía para el caballero Algo que está solicitando Mil noches, continuamos Vamos Después de tantas noches De amargo sufrimiento Por no saber de ti Mírame No te he olvidado Tanto un poco traicionado Que si lo siento fiel Y pasará una noche Y pasarán mil noches Y tú Tanto un poco traicionado Pero aquí yo Te he perdido Tanto un poco traicionado Por no saber de ti Por no saber de ti Yo sigo siendo fiel Yo sigo siendo fiel Pero yo sigo siendo fiel Y sigo siendo fiel Pero yo sigo siendo fiel Pero yo sigo siendo fiel ¡Gracias!